Cuidar y mejorar la salud del niño, conseguir su bienestar atendiendo a sus problemas, necesidades y derechos en cada edad. Sanitarios del Departamento de Salud de Elda ponen en común experiencias y retos en el ámbito ético. Hay un cambio de paradigma social donde se está teniendo más en cuenta esa voz del niño y pasa de ser una persona pasiva a ser una persona activa con unos derechos públicos y donde se deben de contemplar en todas las instancias sociales y sanitarias. Obstáculos que en muchas ocasiones pueden venir de la mano de una mala relación entre los padres. Las separaciones agresivas sin comunicación entre la pareja pueden generar problemas en el niño y un conflicto ético en el profesional que lo trata. Nosotros aquí no hacemos una función de peritaje. Por lo tanto, en ocasiones detectamos que muchas veces lo que persigue esa figura parental que hace la demanda es la búsqueda de un informe que le pueda beneficiar a sus intereses dentro de las medidas de separación o divorcio. José José es enfermero de la Unidad de Conductas Adictivas de Elda, unidad pionera en el tratamiento de adolescentes que consumen cannabis. Su principal objetivo, llevarse a su terreno y conseguir la curación de los pacientes de la unidad. El handicapético que se le plantea cada día enfrentarse a la ausencia de compromiso. En nuestra unidad, sobre todo con el tema de los adolescentes, el primer problema que tiene es que los que vienen, vienen siempre obligados. En nuestra unidad, salvo una anécdota de una chica que vino porque su padre estaba parado cuatro años, consumía porros, etcétera, todo lo demás, y llevamos más de 200 adolescentes tratándose, todos los demás han venido absolutamente obligados. Debate que sirve para difundir la cultura ética entre los sanitarios, valores que se adaptan a los nuevos modelos de sociedad y que buscan mayor humanización en la relación con el paciente.